Hola Tauro, soy Luni Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de diciembre. Primero que nada desearte una muy buena feliz navidad, espero que te la pases muy bien junto a tus seres queridos y agradecerte por haber estado conmigo a lo largo de este año. Este mes estoy haciendo las cosas de manera distinta, estoy usando primero mi oráculo en este video, luego voy a hacer otro video con la tirada de Tarot que normalmente yo hago. Entonces vamos a comenzar. La primera carta que tú obtuviste dice que tengas fe. Yo siento para ti Tauro en el mes de diciembre que es muy importante que tú mantengas una actitud mental positiva, una disposición abierta, que tú mires el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes sentirte un poco susceptible y estar teniendo unos pensamientos excesivamente negativos y tener un colapso nervioso por una tontería. Entonces trata de dirigir tu atención hacia las cosas que verdaderamente a ti te hacen sentir bien, que te alegran la vida, que incluso te hacen sentir productiva o productivo y estoy segura de que tú tienes muchas cosas importantes sucediendo para ti en tu ámbito laboral. Entonces si tú estás soltera o soltero lo que yo siento contigo es que tú puedes estar sintiéndote como que tú nunca vas a encontrar a nadie porque la gente que a ti se te pega, no están como en tu mismo nivel o no son 100% todo lo que tú estás buscando. Incluso tú puedes estar casi casi tirando la toalla y dando la impresión de que tú mejor quieres estar sola, que tú no quieres estar con nadie. Pero mantén la fe porque en este mes a ti te va a aparecer alguien, ya sea alguien del pasado, del presente o totalmente nuevo. Hay alguien que va a aparecer para ti en el mes de diciembre. Pero como ya te digo, tienes que estar positiva siempre. Ese es el mensaje. Porque cuando tú estás positiva o positivo, tú no estás elucubrando estrategias o estás entrando en jueguitos de poder, jueguitos de control y mucho menos estás forzando absolutamente nada. Tú simplemente estás feliz. No te dejas afectar ni siquiera por cualquier mínima tontería. Tú tienes una mejor perspectiva a las cosas. Y recuérdate que todo ocurre en tiempo divino. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y tú tienes que estar abierta o abierto para poder ver las oportunidades cuando a ti se te presentan. Para tú también poder atraer circunstancias y personas que te van a ayudar a alcanzar tu objetivo. Así que todo empieza por la mente. Entonces vamos a ver la otra carta que tienes aquí. Tienes arte sexual. Mira, yo siento que quien sea que a ti se te presente o con quien tú estés interactuando en el mes de diciembre es una persona que tiene una química magnética intensa, fogosa, apasionada contigo. O sea, de eso no me cabe la menor duda por lo que estoy viendo aquí. Es como la vaga volcánica. Pero, así que esa base la tienes cubierta. Pero, yo siento también que a ti te están diciendo aquí en lo que a ti se refiere que tienes que equilibrar tu energía activa y tu energía pasiva. Tu energía masculina y tu energía femenina. En el sentido de que tú tienes que saber cuándo tener iniciativa, cuándo actuar. Pero también cuándo echarte para atrás y cuándo ser receptiva. ¿Me entiendes? O sea, trata de no irte a un extremo en el cual tú estás siendo súper determinada y agresiva. O al otro extremo que tú estás así súper fatalista y tú no vas a hacer nada ni vas a mover un dedo, etc. Yo también siento que la persona en cuestión es alguien distinto a ti. Pero este instinto a ti es en cuanto a personalidad se refiere, el carácter. Yo siento que esta persona también es terca, al igual que tú, pero de una forma distinta. ¿Me entiendes? Así que son pueblos opuestos, pero se atraen. Por eso es que tienen esta cuestión sexual explosiva. Ahora bien, él o ella puede estar en un extremo. O él o ella es del tipo de gente que es así como pum, 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 aquí te agarro y aquí te mato. O es alguien súper ultra neutral, pasivo, que tú sientes que está haciendo como un cero a la izquierda y que no está haciendo absolutamente nada. Lo que yo siento con esta persona es que él o ella no tiene malas intenciones contigo realmente, pero esto es alguien que tiene un concepto muy, muy elevado de sí mismo. En el sentido de que esta persona hay algo como con el respeto. No sé qué quiera decir eso para ti en este mes, la palabra respeto, pero esto es alguien que es como, es como que quiere que tú le respetes. Y ya sea por eso que tiene una actitud agresiva totalmente o totalmente pasiva. Es alguien que se está dando su puesto a su manera. Así que si ya tú tuviste una trifulca con esta persona, tú entiendes quizás mejor ahora el punto de vista de él o ella, que es el del respeto. ¿Ok? Entonces, seguimos. Tú tienes aquí postergar. Debido a esta cuestión, yo siento que tú te vas a echar para atrás. Tú te vas a tomar una pausa. Tú vas a desconectarte de esta situación por un momento. Yo siento que tú vas a preguntarte en algún momento del mes si realmente tú quieres estar con esta persona. Porque tú vas a comenzar a sentir esa energía como de tiri y ala. O va a pasar algo así que tú vas a sentir como, no sé, algún tipo de adversidad en todo esto. Cuando tú te echas para atrás y tú reflexionas y tú piensas, si la respuesta es sí, entonces yo siento que tú vas a tomar acción. Tú vas a proceder como buen Tauro que tú eres. Tú le vas a dar para adelante con todo el pie. También para algunos de ustedes, si usted está lidiando con un hombre, en el momento que tú te eches para atrás y esté por ahí reflexionando, podría suceder que este hombre te contacte él a ti primero. ¿Ok? Pero para la gran mayoría de ustedes yo siento que, por el tema del respeto y la cosa, yo siento que tienes que ser tú, después que tú lo pienses y lo reflexiones, que le des para adelante. Especialmente si esto es alguien que está tratando de dejarte bien en claro algo. Porque para algún Tauro yo siento eso. Eso es para algunos de ustedes, no todos. Pero para algún Tauro, tú sabes si es tu situación. Que ocurrió algo, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo siento que esta persona te está tratando de dejar eso en claro. Pero yo no veo que las cosas se acaben, es el punto. Lo que yo veo es como que ocurre esta pausa y uno de los dos toma acción, actúa, da para adelante. ¿Ok? Si esta persona es como muy agresiva, tú eres Tauro, tú no eres de la gente que te gusta ser apresurada, ni presionada, ni manipulada, ni nada de esto. Y yo siento que por eso tú pones esto en pausa, pero yo no veo que, como ya te digo, se acabe. De hecho, si te gusta esta persona, no seas ultra, súper terca o terco. ¿Ok? Porque la siguiente carta que tienes se llama autosabotaje. Entonces, te estoy diciendo, mantén la mente abierta, positiva, optimista. Y tiene que haber entre tú y esta persona un ajuste de, yo no sé si de cuentas o de como adaptarse el uno al otro, adaptar tu carácter, tu forma a la de él o ella. Tratar de mirar las cosas desde, como ya te dije, una perspectiva elevada, pero también tratar de mirar las cosas desde el ángulo o la posición de él o ella. O sea, yo siento que tanto tú como esta persona son muy tercos. Tienes que tener cuidado de no estar perjuzgando a alguien injustamente. También, debido a su personalidad, su naturaleza distinta a la tuya. O sea, no todos somos iguales. Porque aquí con este autosabotaje, eso es lo único que me preocupa, que Tauro se autosabotee. Porque Tauro tiene miedo al cambio, tiene miedo a lo que es diferente. Y Tauro, esta es la gente que a veces tiene la, yo no estoy diciendo todos, por eso estoy diciendo el signo. A veces tienen la disposición de que es mejor no intentarlo que intentarlo y salir perdiendo. Así que, yo siento eso. Yo también siento que, debido, tú tienes que observar la forma de ser de esta persona. Para tú diseñarte, para tú saber cómo abordarle. Sí, puede ser un poquito cuesta arriba, pero yo siento que la conexión no es mala. Si esto es alguien nuevo, también, yo siento que tú, como que lo pones en pausa, porque quiere ir de cero a cien contigo el primer día. Por eso. Pero, te lo digo de nuevo, o sea, que a alguien te gusta, no te autosabotees. No tengas una actitud súper ultra cerrada y trata de ser un poco más flexible. Trata de adaptarte, ser un poco más tolerante. Entender también qué es lo que sucede con esta persona y el respeto. Porque para algunos de ustedes, si saben que ustedes vienen arrastrando desde hace tiempo, hay algo que esta persona te quiere dejar en claro respecto a eso, como ya te dije. No te autosabotees. Ese es el punto. Atrévete a ver las cosas desde otro ángulo. A mirar las cosas bajo el cristal de la experiencia de otra persona. Yo siento que para ti se trata esto de tú ser un poco tolerante. Ok. Y de no ser fatalista y creer que es el fin del mundo, porque de entrada como que hay un... Triala. Simplemente, supéralo. Ok. Entonces, Tauro, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye. Tauro. ¡Gracias!